amigos bueno se acuerdan estaba desarmando en el vídeo anterior les dije que si no es el bombín podía ser el cero este es el servo ya lo desarmé ese es otro servo que está armadito ya expliqué algo del cero bueno le explico esto va acá adentro ven que es una sopa una sopa de goma esto es cilíndrico va ahí adentro en ese está armado no se lo ven y como verán os les muestro tengo dos entradas acá una de aire y otra de líquido de freno cuando yo piso el embrague acciono un bombín que es esto que ya cambié ayer o sea el embrague se fue el bombín el edificio con una sola mano cuando yo piso empujó esto por acá sale por un caño el líquido de embrague con fuerza por acá lo recibe por acá llega mediante una manguerita desde el vasito que yo desde el depósito que siempre digo que tienen que verificar que tenga líquido de embrague no es cierto líquido freno es el mismo líquido embrague líquido freno es el mismo este porque por ahí no va a falta el que me diga pero de embrague pero de freno el mismo líquido no viene un líquido por lo menos yo no conozco uno que sea exclusivamente para embrague se usa líquido de freno la cuestión que de ahí cuando yo piso el embrague el líquido hace fuerza y entra acá en este cañito acá cuando yo tengo más de seis bar de presión hay aire permanentemente pero ese aire no pasa para acá está hasta acá cuando yo piso el embrague dejo que este aire pase para acá esto empuja esto para afuera y esto a su vez empuja el embrague para que podamos para que pueda entrar el cambio así funciona el cerdo esto va adherido ahí al ladito de la caja de velocidad así funciona esto es lo que yo muchas veces digo el cerdo el cerdo el cerdo bueno este el dichoso cerdo y miren se acuerdan el vídeo anterior que yo le dije el bombín está bien no lo puedo purgar no sé qué pasa voy a tener esta gomita estaba mordida ven salió rota estaba mordida estaba trabajando mal está roto si bien tengo uno allá de auxilio no lo voy a colocar porque el purgador de ese no está bien es de auxilio y ahí adentro ustedes no van a poder ver no no se puede se ve otra gomita que también está rota así que creo que vale como 10 mil pesos la reparación de este son tres gomitas locas pero así esto esto es caro mantener esto es caro mantener el vehículo de estos vehículos son caros bueno este cuando yo piso el embrague cuando lo largo hace hace un pequeño ruido de aire también así como lo freno pero apenas imperceptible o apenas perceptible digamos porque porque chiquito esto me entienden y es uno solo si fuese estoy viendo que este serba más chico que aquel miren este es taza grande y este es taza chica la cuestión es que lo mismo creo que entran porque no miren yo quería poner este pero no iba a entrar porque no son los mismos no son los mismos para nada la cuestión es que no mal que ni intenté ponerlo este es el que está roto así que voy a solucionar este y espero tener embrague pero yo siempre van a escuchar hablar del servo embrague él por eso cuando yo no tengo aire acá por más que yo piso esto es durísimo es durísimo los vehículos los hombres viejos creería que del 2000 para atrás no traían esto traían un bombín primario como este y abajo en cuenta de este traían otro como este no tienen ni idea la fuerza que había que hacer con el pie izquierdo en el embrague para que acciones uno terminaba después de trabajar un día con una pierna más musculosa que la otra una pierna como maradona y la otra normal así que bueno ya saben cuando tengo poco aire esto no trabaja y hace rato en el vídeo anterior les dije que cuando no tengo aire el embrague se pone duro bueno ojo ojo aquí que a lo mejor yo en el reloj del ómnibus me marca que tengo mucho aire que está completo de aire el ómnibus pero acá a lo mejor no tengo aire porque en el circuito de aire hay una válvula distribuidora de presiones que se llama válvula de seis vías que es la que le manda aire aquí le manda aire a la puerta le manda aire al bloqueador y a lo mejor no me está yo en el reloj del ómnibus tengo todo el aire del mundo pero acá no me llega así que por ahí nadie no pero no tengo embrague pero si tengo aire a lo mejor no llega acá así que así funciona el embrague por allá tengo que está muy sucio una placa y un disco en otro vídeo le voy a mostrar o si me doy tiempo después que solucione te les muestro hago otro vídeo para que vean lo que es una placa y un disco que anden bien hoy lo voy saludando como tres veces